Hola a todas, bienvenidos de nuevo al canal, mi sacón de aguja, hoy os traigo un vídeo sobre MAC Bueno, pues esto es un vídeo que tengo pendiente hace como varios meses, exactamente desde diciembre Finales de diciembre, principios de enero, porque es un regalo que me hizo mi pareja para la vida, para el Papa Noel Así que estamos en julio, he tardado un poquito en grabarlo, ¿por qué? Pues porque no encontraba tiempo, yo no sé, o no Que nada, que me regaló unos coloretes, unas sombras de ojo, unas brochas Y luego pues tengo unas cuantas muestrecitas de glitters, como estas de aquí Y que ahora os lo enseñaré Y bueno, que más ís no voy a decir Sí, tiré unas cuantas más Voy a empezar por los coloretes, como os decía, y el primero que os voy a enseñar es de colección Es de la colección que salió en navidades, o sea que no creo que esté todavía Puede ser, no lo sé, porque no he vuelto a ir Porque son 360 euros en maquillaje, hasta navidades no vuelve a tocar No, no sé si me veis, porque me está dando bastante el sol Y como que se ha quedado como con oscura la cámara Cuando grabo sin sol, no se me ve porque no hay luz Y cuando grabo con sol, tampoco se ve porque me hace el efecto ese que hace el sol Pues nada, a ver, vamos a ver lo que sale Este es el Azalea Blossom Este de aquí, el de colección Que es precioso, precioso es poco Mirad, Azalea Blossom Si el tembleque de la mano me lo permite Mirad, qué bonito Va, enfoca, cámara, enfoca A ver, así, así mejor ¿Veis? Tení malva, rosa Súper chulo Mirad ¿Lo veis? No sé si se ve Bueno, espero que sí Luego realmente en la pantalla del ordenador Se mejora que en mi cámara Siempre me pasa lo mismo Siempre os digo, es que no se ve, es que no se ve Y luego lo pongo y digo, pues sí que se veía Tiene que haberme mordido la lengua Pues no, lo estoy volviendo a hacer Bueno, este, el de colección Me costó, bueno, le costó 26 euros Me lo he anotado todo en un papelito Para poderlo decir Porque si no en el ticket Pues como que sería un poco complicado No sé si lo podéis ver Pero mirad, 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 mirad Mirad, mirad Es un poquito largo Pero estaría más tiempo buscando lo que es cada cosa Que enseñándolo Bueno Primer colorete El de colección La zalea 26 euros Papísimo Me encanta como quiera Luego, ¿qué más? Pues esta paleta Para guardar los coloretes Es una paleta de 6 Me regalo la paleta La paleta cuesta 17 Y me regalo estos dos Estos dos coloretes Este es en polvo Y este es en crema Este Es el full fucsia Full fucsia Que cuesta 17,50 A ver Mirad que rosa es Fucsia, fucsia, fucsia Y este que es en crema Mirad la diferencia entre uno y otro Pues este es el su Sweet Sue AC Que cuesta 19 Bueno Inglés Pero luego lo pongo lo que es el nombre escrito Para quien le interese Pues que lo pueda Que lo pueda copiar Me voy a limpiar las manos Porque si no lo puedo seguir haciendo A ver Menos mal que he venido preparada una toallita Vale Luego Pasamos a un iluminador Iluminador es este de aquí Se llama Shell Iluminador costó 19 19 euros Es este A ver si se ve Vale Este Bueno El iluminador Lo tenía puesto aquí esperando para haceros el vídeo Y resulta que como os comentaba Que me estaba dando muchísimo el sol Se estaba deshaciendo Mirad en la mano En la mano En la mano no vais a ver nada En la mano es tonte Que os lo enseño Porque no se va a ver Se ve un poquito como brilla Pero vamos Casi nada 19 euros el iluminador También muy bonito Para iluminar aquí Encima del pómulo Para el morrito Para encima Del arco de las cejas Sobre todo en verano Pues queda espectacular Se acabó lo que eran Los coloretes Hasta aquí ya está De coloretes y esto Un lápiz también de ojos Negro Este de aquí Negro Negro de toda la vida Un crawl Me dieron a elegir Entre el típico toda la vida O el que es el típico De plástico ese Que le vas sacando Lo vas moviendo Pero a mí esos no me gustan No me acaban de hacer No sé Duran más porque son permanentes Pero yo prefiero el efecto de este Y esto costó Os lo digo Creo que eran 17 Sí, 17 17 euros el lápiz ¿Qué más? Bueno Luego Una paleta de 4 Con 4 sombras Para llevar en el bolso Súper práctica Porque Sí Esta es muy bien Pero en el bolso Si es un bolso grande Vale Pero Para ser el bolso Un pedazo neceser Con todo Pues no Seguimos lo del día a día Pues esta es de aquí La paleta Cuesta 8 euros La pequeñita cuesta 8 Sí Ya está La brulee A ver Te enfoco Lo voy a enseñar así Mejor Esta sería La brulee Básica Básica Esta sería La patina ¿Quién no conoce La patina? La brun Básica Va a hacer ahumados Y esta Me encanta Es la beauty market Mirad que os la enseño Es morada Y negra Morada con destellitos Para ahumados También queda muy bonito Esta la vi Realmente la vi Hace ya bastante tiempo Y se la vi a la A Isagori Se la vi a ella Que hizo un Un look Y dije Esta tiene que ser Para mí esta sombra Sí, sí En cuanto llegué a la tienda Fui directa Esta la quería Tenía que tenerla Porque es que Me enamoré Me enamoré de ese maquillaje Y ahora que ya os estoy Haciendo el vídeo Ya la puedo estrenar Porque me había prometido No estrenar nada Hasta que os lo enseñara a vosotros He tardado, eh Pero ahora ya Que puedo dar uso ¿Quién más? Bueno Ah, sí Cada sombra Cada sombra de estas Pequeñitas Cuesta 13 13 euros Si fueran las de Las de depotar Las que van En la cajita Que las sacas Para meterlas en una De estas De palet Creo que son 15 15 y algo No estoy segura Porque no compré ninguna Porque digo ¿Para qué? Si yo las quiero poner aquí Ya Da igual que cueste Un euro o dos más Porque se me va a dar No durar un montón Pues ya está Seguimos Uy, va a ser un vídeo Muy rápido, eh Yo me pensaba Que me iba a entretener Mucho más Pues no La paleta de 15 De MAC Vale La paleta de 15 Cuesta 17,50 Y las sombras Son estas de aquí A ver Si os doy la vuelta así A ver si el sol Me deja enseñarosla Pues no No me deja A ver si me levanto Si me levanto No veo No veo nada Bueno Son estas Os las digo por orden ¿Vale? Y ahora ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a hacer una foto Con cada La típica foto Que hacemos Que hacemos Lo hacéis todas De ponernos en el brazo Lo que sería la sombra Pues si me haces con el labial Con la sombra de ojos O lo voy a hacer en el brazo O lo voy a hacer En algo Ya veréis En la mano O donde sea Y os pondré el nombre Subiré la foto al final del vídeo Y así lo veréis más claro Porque me sabe mal Que os estoy enseñando las sombras Y es que no se ve nada Así que yo estoy viendo la cara negra Yo lo voy a intentar igualmente ¿Qué no? Pues hago lo otro Lo otro es una foto Que se hace en un momento Pues está A ver Que las tengo en orden Esta de aquí Esta es la Nocturale Esa es irina A ver si bajo un poquito la tapa Esta otra Más blanquita Más beige Es una Pilof Este azul clarito Se llama Moons Reflection Reflexión Ole Miler Esta otra Es la Steam Esta me recuerda a mi novio Que juega Siempre se baja a juegos del Steam Esta barroncita También muy básica Para hacer ahumados Es el Smooth Esta que es preciosa Como sabéis Me encantan los brillos Así que que os voy a decir Es la Green Smoke Mirad La Green Smoke Preciosa Esta es mi He mentido antes Esta sí que la he estrenado ya Pero muy poquito Eso es muy poquito Mirad si veis algo Bonita eh Me encanta Seguimos Ya se está acabando Esta de aquí Esta A ver Es la Nylon Este es Nylon Esta otra A ver Es la VEX V-E-X Esta otra Esta Es la Sale Esta de aquí arriba Marroncita también Clarita Es la MULCH Esta otra Más fresita Más cerecita Como el nombre dice Es la Cranberry Y esta otra La Satin Tupe Bueno Las que sois asiduas A ver Vídeos de maquillajes Y todo este mundo Pues ya simplemente Con prácticamente Verlas Ya sabéis cuáles O las que Sueléis ir a comprar A MAC O usáis maquillajes de MAC Como veis Son sombras Bastante básicas Que mejor quitando La Green Smoke O quizás O la Beauty Market Que no sean tan básicas Dependiendo de la persona ¿No? Porque a mí Ya veis que me encantan Que tengan destellos Sea para el día a día O no Me da igual Pero la Brulem La MULCH La BRUN La No sé La patina La BRUN Ya le he dicho No, le he dicho MULCH La Satin Tupe Y estas pues Son básicas Muy básicas Ya está Pasamos a Las tres brochitas Bueno Las brochitas Vamos a empezar por esta La 2.17 Como veis Sin estrenar 2.17 Es esta de aquí Esta es para difuminar Para coger aquí Y difuminar bien la sombra Esta costó Esta sí que lo tengo En el ticket Porque es más fácil Buscar por el numerito 2.17 21,50 21 euros Es una brocha Con 21 euros En la En el Mercadona Te compras bastantes brochas Pero Por algo es MAC La calidad Pues es diferente El nombre se paga Y que ¿Para qué nos vamos a engañar? Que lo que es bueno Es bueno Y lo bueno se paga Luego cogí esta otra Que es la 2.39 Y esta Que es para aquí Para poner así Aquí ¿Veis? No sé si veis Pero es esta Aquí Para hacer así Esta costó Vamos a la chuleta La 2.39 27 euros Y luego Una básica Que yo tengo que reconocer Que las uso Muy de tarde Lo que son las mofetas Que es la 130 Que básicamente Todo el mundo la tiene Es una básica Total Básicamente Es prácticamente La tiene todo el mundo Porque es una básica No básicamente Se podría decir también ¿No? Bueno Esa es que yo me invento las palabras Y esta La 130 Costó ¿Cuánto? Sí 41 euros Bueno La verdad es que Me gustan mucho Una vez que pruebas estas Luego no quieres cambiar ¿Veis? Pequito blanco de aquí Por eso es mofeta Esta Para El maquillaje Aplicar bien el maquillaje Por todo Que no quede Ningún hueco Que no queden Pegotones Que no queden marcas Y para que cunda más El maquillaje líquido Me estoy pensando No No tengo nada más Aquí cortito Yo diciendo ¡Ah! Que voy a enrollar Bueno Pues es esto Os enseño Todo lo que me llevé Que me regalaron Que yo llevarme No me llevé nada Es A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Y Uy Casi Diez Diez muestrecitas Ay que se me caen Ocho Beatles Un iluminador en crema Y una base de maquillaje Ay ya casi casi Hago aquí un destrozo Bueno A ver Por donde empiezo Pues por Este de aquí Que este es Iluminador Iluminador en crema Aquí está Y el nombre No me acuerdo Bien No me lo han puesto Qué bien Bravo por mí Y por la chica La chica La pobre no tiene la culpa La tenía mareada No quiero este No no Ahora quiero el otro No mejor me lo cambias Bueno Iluminador en crema Digo muy poquita cantidad Es suficiente Voy a poner en este otro lado De la mano Mirad Ahí Aquí No sé si se ve Deja unos pegotones Se ve Bueno ahora brilla Alquita brilla todo con el sol Algo no Algo se diferencia De aquí Aquí Pues este es un iluminador Que dije Vamos a probarlo Antes de comprarlo A ver si me gusta Yo lo diré Porque claro No lo he probado Esto sí que no lo he probado Me estoy muriendo de calor Uff Con el sol Es que pondría el aire Pero si pongo el aire Hace tanto ruido Que no nos vamos a escuchar Así que nada Luego una base de maquillaje Que es la NW30 Que es Esta de aquí La NW Indica el tipo de piel Para el tipo de piel Si es grasa Seca O que tipo Cada piel Le va mejor una Yo tengo esta La NW Un polomero Lo que tengo En invierno ¿La ves? No lo esparzo mucho Que sea el uso Esparcirlo más Para que veáis bien el efecto Pero no lo esparzo demasiado Para que se intente ver algo Pero es que No se ve nada Naika se ve Como dirían en el pueblo De mi abuela Naika De Almería Yo soy de Barcelona Pero mi abuela era de Almería Bueno Otra cosa más enseñada Ahora vamos a Dos, cuatro, seis Sí, lo que había dicho Ocho glitters Así lo he contado antes Empezamos por el Fucsia Es este Y os voy a enseñar Para que no se me vuelque Yo soy capaz de volcarlo La tapita Mirad que bonito es Con este me parece Ya os hice así Ya lo enseñé Por este sí que lo estrené Lo estrené para el día de Noche buena O noche vieja Noche vieja Porque noche buena Iba de dorados Vale Luego Me acabo de dar cuenta De una cosa No sé si lo leéis ¿Eh? Oh, qué pena ¿Veis aquí que pone? Fucsia ¿Y veis aquí que pone? Fucsia Fucsia, fucsia Qué lista Tengo dos repetidos Bueno, os voy a hinchar a hacer maquillaje Fucsia Pero este Que lo estoy abriendo Se llama 3D Silver Lo vuelvo a cerrar Este de aquí ¿Lo veis? 3D Silver Es este Es más grande Este es más para una fiesta Para un carnaval O para algo que quieras ir Pues Que si no te viene el maquillaje Que sea llamativo Porque la verdad es que Te lo pones Bueno, yo no me lo he puesto Pero lo he visto Y dices Aquí estoy yo Turquesa Pues Como el nombre bien indica Como mis uñas Turquesas Es este colorcito Este lo voy a enseñar así Aquí se queda muy poquito Turquesa Muy bonito Cambio el color según la mano Otro más Red Red Rojo Red aquí Este Con la luz parece más rosa que rojo Pero es rojo, eh Lo aseguro que es rojo, rojo Bueno Ya estábamos casi, casi Se me está ocurriendo ahora de grabar un vídeo Ahora falta que lo grabe ahora O lo deje de parar De aquí a seis meses Va a ser uno de gafas En plan Sin hablar Rápido Me pongo miquito Me pongo miquito ¿Por qué? Me pidisteis Este es el No entiendo la letra Parpal De now Purple De Q No sé A ver si lo leéis Si lo leéis Si lo conseguís Descifrar Me lo decís El Parpal Sí Lo otro No sé si es De NQ Podría ser De NQ No sé Es azul Vamos Este es color azul Me gusta el azul Me gusta mucho el azul Me suele maquillar bastante Con el color azul Y con el rosa Pink Tengo un pink Un red Y dos fucsias Bien Qué variedad de colores Si es que siempre Tiro al mismo lado La cabra siempre tira el monte Pues Rosa Ay que se me va a caer Rosa, rosa Se ve El rosa y el fucsia Primos hermanos Y el último Reflex Fill Reflex Fill Que sería Blanquito Este es Guau Precioso Venga va Como es blanco Me refleja el sol Bueno Pues imaginaos Un blanco Brillante Brillante Muy bonito La verdad Muy bonito Qué voy a decir Si es que me encanta Si los elegí yo Por eso repetí Por eso me tiro Los rosas Ya está Ya no tengo más Que enseñaros de De Mac No tengo nada más Qué cortito Pensaba que tenía más cosas Bueno Tengo Alguna cosita más Pero Ahora mismo No es lo que me regaló Que digo que poquito No porque Es bastante Ah bueno Y luego tengo otra caja Es otra palet Porque me compré Es otra palet De 15 Es esta vacía Me compro Las dos palet De 15 De sombras de ojos La palet De 6 Para el Para el colorete El Quack de 4 Para las sombras de ojo Vale Vamos Es dinero Las tres brochas Las sombras de ojos El colorete Este colorete Que os he enseñado El de colección Que me gusta tanto No No es poco Es bastante Es bastante Nos vemos en el siguiente vídeo Que como os digo Supongo que va a ser El de las gafas Sí Me parece hacer uno En plan En plan coña Sí Lo voy a hacer así A ver si me sale En plan Sin hablar Y ya está Ah Se enseña el marajador Azul y rosa Cómo no Ojos En azul Y en rosa Pelos, labios Rosas Rosas Y el colorete Rosa También Y la ropa Rosa Este sujetador Me gusta mucho No sé si lo veis El tirante La blusa De estas que se llevan Hoy en día Así caiditas A ver si me sacaré un poco La silla Con el nudo Y el pantalón Rosa De estos que son así Como de algodoncito De la hora de aquí Del verano Y ya está Azul y rosa Toda yo Que nada Que me despido Ah Otra cosa ¿Habéis fijado en el fondo? Que ya no es el de antes Es que me he mudado Me he independizado Que me pongo nerviosa Me sale Pues sí Me he independizado Me voy a vivir con mi pareja Así que ahora Pues va a cambiar un poco El escenario Hoy grabo aquí Que es donde tengo la luz Ahí en el fondo Otro día puede que grabe En otra zona Pero Hoy me ha apetecido grabar aquí Como me he dado el sol En todos lados Pues aquí mismo Que ya tenía la mesa Así que nada más Que Nos vemos en el siguiente vídeo Sea o cuando sea Así que Beso a todas Y gracias por estar ahí Hasta el próximo día Chao